Wow, sufrido, partido bien sufrido. ¿Qué te puedo decir? Sinceramente, los equipos aquí no dan tregua, no dan tregua y se nos está complicando. Tres puntos más hicimos, gracias a Dios, pero nos están apretando mucho. Sí, bueno, el equipo con todo y eso vuelve a sacar este resultado. Sí, como te digo, Carlos, tres puntos más, vamos sumando, pero no estamos metiendo goleadas como anteriormente, ya nos están conociendo y nos están apretando, nos están golpeando, se están cerrando mucho. Pero ahí vamos, Carlos, poco a poco estamos buscando ese objetivo, ¿verdad? Y usted habla del nivel de la liga, porque en otro de los partidos Villafil, Chupacabra, se le ha parado y le ha ido sacando un empate. Bueno, eso es lo que te quiero decir, que estos equipos pequeños nuevos que han entrado aquí a la liga, se están sabiendo plantear. ¿Qué te puedo decir, men? Esta liga realmente, para mí, es la mejor liga de Honduras. No hay otra liga como esta liga de veteranos de San Pedro Sula, hermano. Mario, ¿qué significa para usted estar ahora con el equipo Maratón Veterano? Siempre hemos estado cerca con Víctor, nos une una amistad de antes ya, y cuando hablamos, él me pidió que le acompañara en el proyecto que tiene. Alegremente acepté, siempre habíamos tenido la conversación de poder participar y nunca lo se había hecho posible, ahora se hace posible, y estamos contentos de estar aquí participando y divirtiéndonos con ellos. ¿Qué tal ha encontrado al grupo? Bien, un grupo de viejos conocidos y buenos amigos que estamos tratando de divertirnos seriamente, que ese es el lema que nosotros manejamos, siempre con responsabilidad, porque uno tiene que, en esto nunca se retira uno de jugar fútbol, no hay jugadores retirados, aquí estamos activos todavía, jugando, divirtiéndonos, y lo bueno es que esta liga es competitiva y eso hace más vistoso cada partido. ¡Gracias! ¡Gracias!